Y mire, activistas de la defensa de los derechos de los animales hablaron del caso del albergue Black Jaguar White Tiger, del que fueron rescatados más de 180 grandes felinos. Leones africanos, leones blancos, tigres, jaguares, pumas, piden que el responsable Eduardo Serio sea sancionado con todo el peso de la ley por las faltas al trato digno de las especies en peligro de extinción. La organización ambientalista Animal Heroes también exigió esclarecer el maltrato y aplicar castigo. La primera responsabilidad es del dueño de la fundación, que es quien se hace responsable de los animales. Pero en este caso particular, las autoridades tienen una gran responsabilidad, porque casi todos los animales que tienen en ese lugar los llevó la autoridad.